Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y bueno, ya hemos llegado a los 3000 suscriptores con lo que vamos a sortear los dos cursos de Udemy entre los comentarios que cumplen las bases de sorteo con lo que tampoco me voy a devorar mucho más, ya conocéis cuál es el curso y ya sabéis cuáles son las condiciones de sorteo con lo que vamos a ir, sabéis que sorteo dos cursos, con lo que vamos a ir haciéndolo de uno en uno no sea que uno salga yo, porque he comentado algunas respuestas, algún comentario, entonces no sea que haya problemas con lo que allá vamos, número de premios 1, sus insuplentes, como podéis ver aquí el vídeo con lo que decimos un ganador, que es Oscar Jiménez, Oscar Jiménez, voy a anotarme el nombre para ponerme en contacto contigo Oscar, Oscar Jiménez pues ya tenemos uno, queda otro, pero antes de ver cuál es el segundo, independientemente del segundo agraciado, que sepáis que voy a poner el curso con un cupón por los 3000 suscriptores al precio mínimo que me deja Udemy, por si acaso queréis el curso porque os ha parecido interesante lo podéis conseguir a un precio bastante asequible, para que nadie se quede, pues todo el que quiera para que no se quede sin el curso, y dicho esto, bueno, el enlace lo voy a dejar en la descripción del vídeo para todo aquel que quiera, y nada más, ahora vamos a ver cuál es el segundo agraciado un premio, elegir ganador, mito lógico pues nada, mito lógico gracioso el nombre enhorabuena y nada, pues me pondré también en contacto contigo si alguno de si no pudiera ponerme en contacto con alguno de 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 estas personas aunque lo que voy a hacer es que me mandéis un correo a la dirección que va a salir a la ponpantalla vale, diciendo, hola mira que he ganado el concurso y soy tal y mándame una captura de pantalla de tu cuenta de youtube o sea, de una captura de pantalla donde se vea que eres tú esa persona y que estás suscrito al canal vale para pues para para poderte entregar el cupón y te descargas el vídeo para los agraciados Udemy ahora se ha puesto un poco tonto con que los cupones se canjen pronto o sea que en cuanto a los cupones no tardéis y lo canjeáis vale, para que no tengáis ningún problema porque si se os caducan no os voy a dar otro vale pues nada más nos vemos en el siguiente sorteo espero yo creo que ya el siguiente que haré será para los 5000 y ya hay a lo mejor y con un poco de suerte y si consiguero consigo perdón estoy yo un poco espeso consigo un patrocinador pueda traer algo algo más interesante aparte de los cursos que ya de por si lo son pues felicidades a los agraciados a los que queréis comprar el curso a precio reducido descripción del canal y nada más nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por estar allí un saludo hasta luego